Bienvenidos, mis niñas y niños perdidos, de nuevo a un vídeo en el canal El País de Nunca Jamás. Esta vez vamos a hacer un unboxing de R2-D2 por el Día de Star Wars. May the Force be with you. Vamos a ver esta figura de R2-D2 de la colección Star Wars de la Disney Store, ahora llamada Chef Disney, pero bueno, igualmente lo encontraremos. Es una figura interactiva, tiene sonidos, movimientos, ahí veis que pone que tiene más de 20 efectos de sonido, pone en la página web más de 25, bueno, más o menos andará por ahí. Tiene dos modos, que no viene ninguna instrucción y la verdad es que a primeras es como dónde hay que darle para poner los modos. Bueno, más adelante lo vamos a ver, ya lo veréis. No es para menores de 3 años porque realmente es, a ver, una figura que tiene muchas piezas que podrían caerse, podría ser, ¿de acuerdo? No es que sea un mal muñeco, pero bueno, no lo recomiendan. Si hay un adulto vigilando entiendo que podrían probarlo con niños más pequeños. Vamos a abrirlo despacito, vamos a cortar el celo por los dos lados, como viene en la caja, para poder abrirlo con cuidado. La verdad es que cuesta un poco hacer el unboxing porque vienen muy sujetos este tipo de figuras, muñecos, lo que queráis. Vienen bastante sujetos con el cartoncillo, le ponen unas tiras bastante apretadas, la verdad. Así que esa parte, bueno, la pasaremos más rápido. Voy a dejar la caja en un lado. Y vamos a ver qué tenemos por aquí para quitar. ¡Buah! Como os he dicho, bien apretadas. Esto nos va a costar un rato. Las de atrás igual. Bueno, tendremos que empezar en algún momento, así que vamos a empezar por las de abajo, a quitarlas. Y vamos a ir rápidamente. Y vamos a ir rápidamente. Y vamos a ir rápidamente. ¡Por fin! Creía que no acabamos nunca. Bueno, pues aquí lo tenemos, R2D2. Esta figura, muñeco, tiene una altura de unos 26 centímetros. Está bastante bien. Es una escala que me gusta mucho porque ni es enorme, ni es muy chiquitina. Entonces, está bien como para entretenerte un rato. Os voy a enseñar un poco más de cerca para que veáis. Tiene, bueno, los detalles. Por supuesto es plástico. Entonces, bueno, pues no es ideal, ni es una figura de estas de colección, ni nada de eso. Pero como es interactivo, la verdad es que resulta muy divertido por los sonidos, los movimientos. Ay, la verdad es que mi perro se lo ha pasado en grande, ya lo veréis. Y bueno, pues nada, tiene en la parte de atrás lo de los modos. Luego os lo enseñaré porque al principio no viene ninguna instrucción, ni viene señalado en ninguna parte. Cómo se tienen que poner los modos. Entonces, he visto gente que no sabe cómo funciona. Pero bueno, luego lo vamos a ver. Que no es que sea súper fácil, ¿eh? Encontrarlo. A ver. Vamos a probar los sonidos primero y luego probamos los movimientos con los sonidos. ¡Suscríbete al canal! Allí lo veis. Eso está moviendo. Para que se mueva tenéis que darle a la parte de atrás, abajo, debajo de las pilas, ¿vale? Y tenéis que ponerlo en el modo 1 o modo 2, según lo que queráis hacer. Está bastante guay. Si lo ponéis en el modo que suele venir predeterminado, hace solo sonidos. Ahí os lo enseño. ¿Veis? Ahí está. En ese modo se mueve y hace sonidos. Si lo ponéis en el primero, solo serían los sonidos, nada más. ¡Ay, que se me suicida! A ver. Se va. Bueno, pues nos despedimos entonces. Hasta aquí el vídeo de R2D2. Espero que os haya gustado. Dale a like y suscríbete. Adiós.